Por la túnica, se adora al santo. Familia del Dejo, estamos sumamente de buenas y bienvenidos porque yo me encuentro con Suri Shashu. ¡Hola! Otro chino más el día de hoy, ¿qué hemos sido? Y me encanta que le damos. Los del cabello más bello de toda la producción. Misuri, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este capítulo. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto regresar aquí. Oye, platícame un poquito, ¿qué personaje vienes a interpretar? Yo interpreto a Lucho. Ok, Lucho. ¿Y qué onda con Lucho? Bueno, hay algo interesante de Lucho, de hecho, que platicamos mi compañero actor Juan Pablo y yo, y el director, que hay algo que el guión no menciona directamente, pero te lo da a entender muy sutilmente, y es que creemos que Lucho siente una atracción por Fabián. ¡Órale! Oye, ese es un twist en la historia. Y nunca lo dicen directamente, entonces si están viendo esa entrevista se van a dar cuenta. ¿Cómo crees? Oye, ¿y de dónde salió esto? ¿Por qué creen que sea esto? Por los tratos sutiles, como debajo de la mesa, ¿sabes? Que tiene Lucho hacia Fabián. Dice, ¿por qué se besan? No, es que justo no. Son cosas muy sutiles, como que de repente lo cela, así. Ah, ok, ok. O sea, por ejemplo, cuando llega una chava y lo cela, así se pone al tiro. ¿Alguna vez te ha pasado que un amigo te cele? Sí. ¿Y qué hiciste en esa situación? Pues la verdad, lo dejé pasar, o sea, no le di importancia. No le di importancia, lo dejé pasar y dije, pues que haga lo que quiera, yo estoy en mi pedo y él en el suyo. Claro, claro. Y ya. Y ya, y así, pero nunca te dijo, o sea, nunca te enteraste de algo más, de tu amigo, de nada. Bueno, sí, o sea, es que yo ya sabía que él era gay. Ah, entonces eso, que sí te celó, celó. O sea, sí, o sea, sí, como que por un momento sí me celó, yo para mí nada más teníamos como una relación de amistad. Pero como que me empezó a celar, entonces digo, no, no, o sea, me alejé de él, pero no groseramente ni nada, simplemente dejé de darle como... Claro, es que a veces se confunde, ¿no? A veces intentamos confundir la amistad con que haya algo más y luego podemos salir muy lastimados. Ajá, exacto. Y dejé darle como entrada a esa confusión que él podía tener, ¿sabes? Sí, pues es que es lo mejor, ¿no? Para que todo el mundo esté, sepamos qué onda y que nadie salga a lastimar. Claro. Oye, Misuri, algo más que vemos en este capítulo es acerca del famoso catfish, ¿no? Este enredo en redes sociales. ¿Alguna vez te ha pasado? Fíjate que nunca, gracias a Dios. Nunca te he hablado de una chava, así que digas, esta no es real. Bueno, eso sí, pero, o sea, cuentas que se ven muy, muy falsas. ¿Cómo es una cuenta que se ve muy, muy falsa? Pues no tienen... Se ve muy, muy bien. Aparte de eso que las fotos se ven súper bien, no tienen etiquetados, este, sus seguidores, si te pones a checar sus seguidores son unos de India y otros de China y otros de así, o sea, muy extraño. Los comentarios. Los comentarios también, luego son muy, muy aleatorios, muy random, o sea, así como de... Sube una foto de una selfie de ella y ponen como, qué bonito mar y ni siquiera hay mar, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, este, te puedes dar cuenta fácilmente si es una cuenta falsa. Pero también hay, hay gente que hace cuentas falsas muy reales y ahí sí te pueden atorar feo. Qué, qué miedo, es que sí, ¿cómo, cómo sabemos, no? Y luego tú como figura pública, nuestros actores que tienen sus perfiles abiertos, ¿tu perfil es abierto? Sí. ¿Y te ha tocado que te hagan cuentas? Un buen de veces, pero la verdad casi siempre me doy cuenta de que son falsas. Sí. Porque te digo que por esas cositas se ve luego, luego. Pues es que familia, ya no podemos caer. Ya estamos en unos tiempos donde estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Sí, ya. Misuri, por favor, invítalos a ver este capítulo. Pues los quiero invitar a ver este capítulo que se llama... Por la túnica. Por la túnica. Se adora el santo. Se adora el santo. A las, ¿qué horas? 5.30 de la tarde. ¿Por dónde? Por las estrellas. Ahí está, familia del dicho, como verán, estudiados, ya actuados, todo. Misurita queremos mucho. Igual, los quiero mucho. Familia, no se lo pueden perder aquí, en el café más famoso de México.